Toda luna sea para ti Gracias Señor te damos por el hermoso privilegio de adorarte Gracias Señor porque nos permites este privilegio Cantarte, acercarnos a ese trono precioso de la gracia Y en sublime adoración decirte la verdad de nuestro corazón De nuestro amor hacia ti Señor En el nombre de Jesús te suplicamos con todo nuestro corazón Que hagas descender sobre nosotros un espíritu de gracia Un espíritu de revelación De tal manera que nosotros podamos obtener el conocimiento de los pensamientos tuyos Y de esa forma podamos caminar en el camino tuyo Y una vez que hayamos conocido tu camino Igual que tu siervo Moisés se lo podamos mostrar al pueblo Señor En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo bendito Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y amén Dale un aplauso al Rey bendito Anhelamos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Señor Pueden descender los hermanos de la alabanza Vamos a platicar, bueno Hemos estado saliendo Haciendo la obra apostólica En este principio de año Hemos estado en México, en Cuba, en El Salvador y en la República Dominicana Y estamos viendo la forma de como le bajamos un poquito el volumen a las salidas antes del glorioso retiro Que vamos a llevar a cabo en el gimnasio Mientras me siguen ayudando con el sonido y va mejorando Este, vamos a ver como le hacemos En todos estos viajes como que a uno le da tiempo de meditar un poco más Y quizá por las horas de espera, quizá por las horas de vuelo Quizá por el contactar con diferentes culturas y diferentes necesidades y también diferentes potestades Porque le toca a uno pelear contra diferentes potestades, ¿verdad? Es agredido uno por diferentes potestades Pero el mismo Dios poderoso nos protege, ¿verdad? Por eso es tan importante hacer una obra en el orden apostólico Mucha gente lo que hace es que agarra camino y se va Y dice que anda haciendo la obra, pero nadie lo envió Entonces lo revuelca la macumba, el vudú, los nahuales Y cualquier hueste espiritual que se le ponga enfrente Le mete una buena revolcada Porque los mismos espíritus reconocen el orden jerárquico de un ejército Entonces le dicen, conocemos a Pablo, hemos oído de Jesús Pero ustedes quienes son, y revolcados, ¿verdad? Me ayudan, me oigo mal, no me oigo bien, por favor, si me echan una manita Es muy importante para mí porque me toca aplicar bastante Y entonces quiero cuidar mi garganta, ¿verdad? Entonces me ayudan los hermanos de sonido a cuidarla también Ok, en todos estos asuntos Me he dado, el Señor me ha estado hablando Acerca de lo que viene en este año de la preparación Y quiero decirles a ustedes lo mismo que les dije anoche A la gente que me tocó predicarle Que hasta ahora, esto es la percepción que tengo Que hasta ahora, nosotros hemos visto, sentido Vientos de doctrina Aquellos que están descritos en Efesios capítulo 4, del 11 al 13 ¿Verdad? Cuando dice que los cinco ministerios Dentro de las funciones que hacen de equipar a los santos Para la obra del ministerio, etc. ¿Verdad? Dice para que ya no seamos niños fluctuantes al final Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina Esos han sido los ataques de los últimos tiempos Pero el Señor me ha mostrado Y me dijo el Señor Que lo que viene son huracanes doctrinales Me lo dijo con otras palabras Me dijo fuerte viento Yo lo entiendo, huracán Vientos sin ponerle esa palabrita Fuertes, pues para mí serán vientos normales El viento del norte, el aquilón, el austro, el austral Y todos esos Pero lo que viene es un huracán de doctrina hermano Muchas estrellas van a ser Van a ser botadas a tierra Y cuando hablo de estrellas Me refiero a la simiente de Abraham Más elevada Y esos son los ministros Los que sirven al Señor Y esos van a ser Botados por vientos doctrinales Enseñados por profetas Entonces Este retiro El Señor me puso en mi corazón Que debíamos de enfocarlo Más de lleno en la palabra Y aunque siempre lo hacemos así Entonces Vamos a estar Conforme van pasando los Estos jueves Usted se va a ir dando cuenta De como lo estamos preparando Pero yo no quiero dar Esos anuncios Sino que lo que quiero es Predicarle Entonces A estas alturas del partido Las cosas van Serias hermano Muy serias Mucha gente Ha caído En desgracia Muchos ministros Han caído En desgracia Muchos ministros Han sido arrastrados Por la cola Del dragón Que es Según Isaías 9.15 El profeta Que enseña mentiras Y entonces Jesús Está entrando En la casa Jesús está entrando En la casa Con diferentes propósitos Que el Señor Está incluso Dando una oportunidad A esas estrellas Que fueron removidas De su lugar Para que vuelvan A sus órbitas Porque Una de las cosas De las estrellas Es que deben de tener Su lugar apropiado El problema Con las estrellas Es cuando son errantes Pero la Biblia dice Que desde sus órbitas Pelearon las estrellas Contra Císara Desde sus órbitas Eso quiere decir Que no se salieron De su contexto No dejaron De girar Alrededor De quien estaban Girando Conservaron El orden Y al conservar El orden Pudieron pelear Contra Císara Y de esa manera Pudieron ayudar A vencer Al enemigo Del pueblo Pero Hay gente Que son estrellas Y como Abrían mucho Se salen De su órbita Y se convierten En estrellas Errantes Y alumbran Por un periodo Muy breve De tiempo Con El problema Para la iglesia Pero el problema Para sí mismos Entonces Jesús está entrando En la sinagoga Jesús está entrando En el templo Cuando yo digo Sinagoga No me estoy Refiriendo Necesariamente A aquel Lugar En donde se reunían Los judíos Sinagoga Es una palabra Griega Que quiere decir Reunirse En torno A Entonces Nosotros Nos estamos Ya fuimos sacados Fuimos sacados De en medio De Eso es iglesia Eclesía Quiere decir Ser sacado De en medio De Pero ahora Sinagoga Quiere decir Ser reunido Alrededor De Entonces Fuimos sacados De en medio De Para reunirnos En medio De O alrededor De Y El templo Que es en donde El templo es el cordero Dice Apocalipsis ¿Verdad? Entonces Jesús está en el templo Jesús está en la iglesia Jesús está en la sinagoga Desde ese Concepto Que acabo de explicar ¿Qué hace Jesús En el templo? Pues hace muchas cosas Pero Pero Una de las cosas Tremendas Que hace Es que le da Una oportunidad A los mercaderes Que están ahí Corrigiéndolos Les tumba Las mesas Los hace Que fracasen En sus En sus Economías Pero no Por maldad Simple y sencillamente Para que Reconozcan Y Analicen Que su doctrina No ha sido buena Entonces Les tumba Las mesas A los cambistas Y les dice Que ya no sean ladrones Entonces De esa manera Entra en el templo El Señor Puede utilizar Palabras muy fuertes Pero no para matar Porque Él siempre Da oportunidades Entonces Jesús Entra en el templo Jesús Entra en la iglesia La iglesia Es de Él Él lo dijo Sobre esta roca Él Edificaré Mi iglesia Mi iglesia Esto tiene varias Connotaciones La primera La primera Connotación Que yo veo Es que Si Él dice Mi iglesia Quiere decir Que el Padre Seguramente Tenía una iglesia Según capítulo 7 Del libro Los hechos Que era Israel Y esta es su iglesia Pero otra connotación Que tiene es Que no es tu iglesia Sino que es la de Él Y que te pusieron a cuidar Algo que no es tuyo Y que es De aquel Del cual tú eres Esclavo Al que amas Y como consecuencia De eso Debes de tratar Adecuadamente A las ovejas Porque no son tuyas Te van a pedir cuentas De esas Palabras Altisonantes Que le digas A una oveja Te las van a pedir Porque no son tuyas No son Tus empleados No son Tus subordinados Simple y sencillamente Son Gente Por la cual El Señor Pagó Un precio Entre paréntesis Quiero decirle Un consejo práctico Hermano amado No trate A las ovejas Como que Como que Usted es el jefe Tronándole los dedos Y dando órdenes Nosotros tenemos Que ganarnos El corazón De las ovejas No robarlo Porque eso Solo lo hace Al salón Pero no Porque te nombraron Pastor Y te enviaron A determinado lugar Tú ya tienes Tu ya tienes la potestad Y eres Señor De orca Y cuchillo No puede ser De esa manera Hermanos amados Tienen Nosotros tenemos Mire Hay varias cosas Contra las que el Señor Está Y lo dice la Biblia La Biblia dice Que nosotros No debemos De enseñorearnos Del rebaño Porque nosotros No somos Los señores Del rebaño Nosotros somos Solamente Pastores Hermanos Digo Cuando digo Solamente No quiero Demeritar El ministerio Extraordinario El pastor Sino que me refiero A que A que nos dejaron Al cuidado Del rebaño Pedro dice Que no lo hagamos Como por ganancia Por anhelo Por ambición Para sacar plata Esa es una inmoralidad Financiera Hay otra inmoralidad Que es la inmoralidad Sexual Pero también es Inmoralidad Sinceramente Tener sojuzgada A la gente Tronándole los dedos Yo quiero Entre paréntesis Hacerle Esta petición Como apóstol Que lo cubre Por favor No trate mal A las ovejas Yo no quiero Quejas de las ovejas Que usted Los está fustigando Porque yo no lo trato Así a usted Usted sabe Que yo no lo trato Así a usted Entonces Si eso Y no lo trato Así Porque a mi Tampoco Jesús me trata De esa manera Ni el Espíritu Santo Ni el Padre A mi A mi Dios Me trata Como su hijo Cuando necesito Corrección Me pega Mi cosco Pero hermano Generalmente Me arrulla Me bendice Me abraza Me cuida Me levanta Me protege Usted me daría Yo en venir aquí Porque Dios Me puso Me puso Como apóstol A darle De garrotazos A los pastores Y los pastores A desquitarse Con las ovejas Eso pasa En los hogares En donde Mire Interesante Esto que le voy a decir Eso pasa En los hogares En donde hay Desde luego Violencia doméstica El esposo Viene Y golpea A la esposa Ya sea verbalmente O físicamente La esposa Se mira Imposibilitada Por la fuerza O por el dinero Que le entrega O porque ella Tiene 15 años De no trabajar En lo secular Solo dentro de la casa Y el esposo Es el que lleva el dinero Entonces se siente Imposibilitada Ante agresiones Verbales Y entonces se queda Callada Y no le dice nada Regreso a él Pero se desquita Con los muchachitos Y al desquitarse Con los muchachitos Lo que sucede es Que ese muchachito Va a crecer Y va a ser La réplica Del pastor Perdón Si porque Él era pastor De su casa Si Entonces Jesús entra A sanar Jesús está En la casa Diga conmigo Jesús Jesús está En la casa Jesús está En la casa Eluida Dele un aplauso Al rey Abre Jesús está En la casa Pero que hace Muchas cosas En el templo En el templo Ya le dije Y hay mucho Que platicar De lo que hace En el templo Pero lo que hace En la sinagoga Uno de los milagros Extraordinarios Es que le sanan La mano A un hombre Que tenía Su mano seca Esto es Esto es impresionante Porque Jesús llega A sanar La mano Seca Pero 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 Esto es más Interesante También Cuando lo vemos Desde el punto de vista Ministerial Porque usted sabe Que aun En mis oraciones Antes de predicar La palabra Aunque se canse La gente Yo siempre Pido Que el Señor Tenga misericordia A nosotros Señor De una palabra Apostólica Una profética Una evangelística Una pastoral Y una magistral Y no es un rezo Sino que es La verdad Porque es Lo que necesitamos Entonces yo estoy hablando De cinco funciones De cinco facetas Y al hablar De cinco funciones De cinco facetas Estoy hablando De la mano De Dios Nosotros Le podemos decir A la gente Humillados Pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que cuando Fuere tiempo Él los exalte Pues no le podemos Decir a la gente Humillados Bajo la mano Seca Entonces tiene que haber Una sanidad Ministerial Tiene que existir Una sanidad Ministerial Que yo la veo Acá Cuando En el verso Tan conocido ¿Verdad? Donde el Señor Dice Y después De mirarlos A todos A su alrededor Dijo al hombre ¡Exciende tu mano! Y él lo hizo así Y su mano Quedó sana Yo quiero que Como usted es Un predicador Me eche una manita Aquí ¿Cómo hizo el Señor Para sanar a este hombre? Le puso las manos Le puso las manos Le echó aceite Le puso barro en la mano Como en el cielo De San Juan Le pidió Que hiciera algo Por fe Entonces de aquí Yo llego A la conclusión De que La mano Se sane Cuando se extiende Adecuadamente Que es Extender la mano Adecuadamente Número uno Extender la mano Adecuadamente Es Bajo la obediencia De lo que Dios Está diciendo Y no de tus propios Sentidos Porque Porque el Señor Dijo en el libro De Génesis Cuando Cuando cayó La humanidad Le Dijo Ahora pues No vaya a ser Que extiendan Su mano Y tomen Del árbol De la vida Eso no era Para sanidad De la mano Eso era Para muerte Eterna En pecado Por favor Mire Paremos aquí Noche usted Esto Cuando el Señor Dijo esto La humanidad Ya estaba caída Si o no Ah Ya estaban caídos Si ese era el castigo Si los echaron Del paraíso Ok Le voy a dar Otra oportunidad Cuando el Señor Dijo No sea que extiendan Su mano Y coman Del árbol De la vida Ya estaban caídos Si o no Ahora le quiero hacer Una pregunta Que hubiera pasado Si se comen El árbol Del fruto Del árbol De la vida Caídos Hubieran vivido Por decirlo así Por siempre En pecado Entreviene Dios Y le pone Un alto Para que se mueran Por misericordia Y entonces Entonces Le dan La oportunidad De ser resucitado Su espíritu Y después De ser resucitado Su espíritu Entonces si les puede Eternizar su vida A la humanidad Eso fue lo que nos pasó A nosotros Pero volvamos al punto Entonces ¿Cómo se van a sanar Los cinco ministerios? Extendiéndose Entonces ¿Qué es lo que hace Dios Para que nos podamos Extender? Miremos este versículo Job 30 24 Sin embargo No se extiende La mano No extiende La mano El que está En un montón De ruinas Cuando clama En su calamidad Entonces ¿Por qué Dios Permite calamidades En iglesias? ¿Cuál es El propósito De que una iglesia Incluso Pueda llegar A un estado Tan caótico Como una Como una división Como una dispersión Que parecería Que no estuviera Actuando Aquela profecía Que el mismo Señor Dijo Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra mi iglesia Y uno mira Iglesias Destruidas Desposoladas Hechas añicos Como que si Se hubiera olvidado De ellos Y lo que Dios Permitió Porque está Está escrito Los pastores Esos De esas iglesias Se entorpecieron Porque no buscaron Al Señor Y no prosperaron Entonces cuando están En ruinas Cuando están En ruinas Tienen que ver Quien los ayuda Algunos buscan Ayuda Con un cuate Algunos Algunos buscan Ayuda En un banco Y no Yo no digo Que sea malo Buscar ayuda De esa De esa forma Pero realmente Cuando uno Está desesperado Lo que Dios Quiere sanar En esa mano Es que se Miren pues Quiere sanar la mano Entonces quiere que se extienda Para que sea sanar Entonces lo primero Es que tiene que haber Una Un extender la mano Hacia arriba Fíjense que Estando en Washington Me llevaron a conocer Un Monumento Que tal vez No es muy famoso Está así A la orilla Del río Poromac 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 No sé como le dicen Potomac Y Y es Una Una Ellos quisieron Figurar un hombre Que está saliendo De la tierra Pero bien Bien bonito Porque la forma Como lo hacen Solo hicieron Creo que una pierna Y una mano Y entonces Uno entiende Que todo el hombre Está metido Entre la tierra Pero realmente No está metido A la estatua De la tierra Si no solo hicieron La mano y la pierna Y hay una mano Que está clamando Pero hermano No se le mira El rostro A la estatua Pero se mira Que la mano Está clamando ¿Cómo? Mire pues ¿Cómo puede hablar Una mano? ¿Qué le estoy diciendo? Si Vas a ver Puñetero Vas a ver Lo que te va a ocurrir Bueno Hay otras señales Terribles Que se hacen Con las manos En diferentes países Digamos Aquí En México No En México Hacerle así A la gente Quiere decir Muchas gracias Si Uno va manejando Y alguien Le da paso Y uno le hace Quiere decir Muchas gracias Las manos hablan Ahora ¿Cómo se imaginaría Usted Una mano Clamando? No, no Echeme una mano ¿Cómo haría usted Su mano Para clamar? A saber Si la cara Pero la cara Nos ayuda a nosotros Pero esa estatua Ese artista Se echó 100 puntos Hermano Porque usted Mira la mano Y usted sabe Que le está Aclamando Desesperación ¿Sabe qué? Es necesario Que los cinco Ministerios Aprendamos A clamar Que nos Extendamos Para clamar Que Que Comprendamos Que no somos Una élite Que Comprendamos Que somos Mortales Que clamemos Y como a veces No clamamos Entonces vienen Los clavos Entonces cuando viene El clamor Viene la sanidad Ah bueno Entonces ya vino La sanidad Pero en parte Bueno tal vez La sanidad Fue completa Pero ahora Necesitamos Más cosas Seguir Extendiendo La mano Miremos Otro versículo Precioso Hermano Aquí Clamor debido A la aflicción Lo pusimos Ahora miremos Esto Génesis 8 9 Pero la paloma No encontró Un lugar Donde posarse De modo Que volvió A él Al arca Porque las aguas Estaban sobre la superficie De toda la tierra Entonces Extendió su mano La tomó Y la metió Consigo En el arca Usted es predicador ¿Verdad que usted es predicador? ¿Qué quiere decir eso? Exacto Exacto Extender la mano Al Espíritu Santo Para que entre En mi arca Entonces Esta es otra cosa Bien importante Que nosotros debemos de saber Hermano Mire El que va a hacer la obra Es el Espíritu Santo Claro Claro Usted va a ser participante Pero usted tiene dos opciones Tiene alternativas Y es O hace las cosas Inteligentemente Según sus propias fuerzas Con espada Y con ejército O las hace Dejando que el Espíritu Santo Ministre a través de usted Pero eso si está grueso Hace años Tanto aquí Como en un disipulado El Señor me dio la oportunidad De 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 poner un ejemplo Pero yo no sabía Lo que Yo solo quería Yo solo quería Ejemplificar Y aprendí algo Bien tremendo Yo quería hablarle A la gente De lo que era La llenura Del Espíritu Santo Entonces Llevé Un vaso Pequeño De cristal Y un recipiente Mucho más grande Que el vaso También de cristal Y entonces Yo les dije A ellos Que ser Lleno En el Espíritu Santo Y en el vaso Pero después les dije Que estar Inmerso En el Espíritu Santo Entonces metí el vaso En el recipiente De cristal Para ejemplificarlo Pero me di cuenta De una cosa Que el vaso Era muy difícil De verse Dentro del recipiente De cristal Dice que tremendo Entonces cuando Yo lo vi Como que me hubieran Dicho Con las manos Nosotros sabemos Cuando alguien Está inmerso En el Espíritu Santo Porque es invisible Él Él es invisible Está viendo Una gran obra Pero él es invisible Es como dicen De los árbitros ¿Verdad? Que el árbitro El mejor árbitro Es el que no se ve Si se ve pues Pero no se ve Si me voy a entender O no Bien Si usted es predicador Usted sabe Lo que le estoy diciendo Entonces Esto Debe de suceder Con nosotros Tenemos Necesidad De ser llenos Del Espíritu Santo Hermano Una vez más Le quiero decir Que no es con Estrategias humanas No es con Encuentros Ni con G12 Y que porque Aquel le resultó A mi también Me va a resultar Si el señor Te dio Una estrategia Esos son Otros 20 pesos Si el señor Te dijo Lo vas a hacer De esta manera Pues entonces Eso es otra cuestión Esa es una estrategia Que el señor Te dio Enhorabuena Adelante Pero esto era Lo que el apóstol Pablo Le reclamaba A los gálatas Decía Como es posible Que ustedes Empezaron En el espíritu Y van a terminar En la carne Mira hermano Yo lo puedo entender Yo lo puedo entender Porque yo Empecé Mi carrera En una iglesia En donde Se movía El espíritu santo Pues chicas Los niños Eran bautizados Con el espíritu santo Desde niños Eran bautizados Los jóvenes No había necesidad De hacerles Una chamusca Para que llegaran A la iglesia Sino que llegaban Porque querían Buscar a Dios No había necesidad Y no estoy diciendo Que los tiempos antiguos Eran mejores que estos Solo estoy diciendo Como fue en mi inicio Mi final Tiene que ser mejor Los jóvenes Hermanos Llegaban Y adoraban Al señor Y conocían Y se metían A evangelizar Íbamos a las prisiones A evangelizar Nos íbamos Los viernes Después del culto A evangelizar En la sexta avenida A predicar En la calle Lugares en donde Antes habíamos estado Pecando Jóvenes Hoy no Hoy no Hoy hay que traerles A Gilson Para que se junten En mundo E Y para que van A mochar Como más que le dicen Que se ponen a hacer Así El pelo Si tenemos que Alguien dirá Hermano Pero si se siente La presencia De Dios Ok Está bueno Entonces tenemos Que poner suero Entonces la iglesia No se mueve Porque uno va a buscar A la calle Lo que no encuentra En la casa Yo estoy en contra De los conciertos Pagados De artistas Ecuménicos Yo estoy en contra De eso Claro Yo entiendo Que puede ser mejor Que ir a oír A los tigres Del norte Pero Pero Necesitamos Entrar en otra Dimensión Hermano Disculpenme Eso no va a poder Ser posible Si no es Por medio Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el jefe Es a quien Se le dio La estafeta Es el vicario Usted sabe Que Usted sabe Que los paganos Tienen un Dios No conocido Y por eso Son paganos Pablo Pablo se los dijo Pasando Por vuestros Altares Vi que había Muchos dioses Había una leyenda De un Dios No conocido A este Pues a quien Vosotros adoráis Sin conocerles A quien yo anuncio Y les presentó A quien A quien les presentó Al Salvador Señor Jesucristo Bendito sea Su santo nombre Sin embargo Eso fue a los paganos Yo le puedo asegurar A usted Que hay un montón De cristianos Que el Dios No conocido De ellos Es el Espíritu Santo Y necesitamos Tener ese fluir Hermano Hermano pastor Necesitamos Invitar Al Espíritu Santo En nuestra Tener comunión Con el Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo No podemos orar Como conviene Sin el Espíritu Santo No podemos adorar Porque el sabe Cuáles son las frases Que le gustan Al Padre Entonces extiende Tu mano Hacia Hacia El Espíritu Santo Y dile Sana mi mano Sana Pero no solo Es que Mira hermano Cuando digo sana mi mano No le estoy diciendo Que usted está enfermo Le estoy diciendo Que la mano Que debería estar cubriendo La iglesia Está enferma Y el Señor Lo que va a traer Es una sanidad Completa en este tiempo Pero Haciendo algo nosotros ¿Qué? Extendiendo la mano Entonces Esto habla Desde luego De la actitud De recibir Al Espíritu Santo Solo Antes de continuar Con el otro versículo Estoy hablando De la sanidad ministerial Antes de continuar Con ese versículo Déjenme recordarle Lo que le he dicho Ya muchas veces Invité a un hermano Hace un tiempo Y él Estaba acá Y dijo Que él tenía Un don Y es que Cuando él ministraba El bautismo Con el Espíritu Santo La gente era llena Del Espíritu Santo Y entonces Él dijo ¿Quiénes quieren Recibir el bautismo Con el Espíritu Santo? Y unos cuantos Aceptaron Recibir el bautismo Con el Espíritu Santo Y dijo Pasen aquí Y los puso ahí Era un día entre semana Y teníamos abierto ahí Y los puso ahí Le dijo Espérenme un rato Y se fue a pescar Según sus propias palabras Voy a ir de pesca Hijo Y entonces Le decía Levanten la mano Aquí los que hablan En lenguas Solo los que hablan En lenguas Entonces levantaban La mano Y entonces El que no había Levantado la mano Decía ¿Tú no hablas En lenguas? No No decía ¿Y por qué No pasaste? Hala Yo tenía vergüenza Hermano Yo tenía vergüenza Que la gente Que yo ministro No tuviera ese anhelo Porque yo Si he tenido Ese anhelo Siempre Porque yo Le lloraba A Dios Cuando yo no hablaba En lengua Yo le lloraba Le gemía Le clamaba Pataleaba Ayunaba Vigilaba Lo que fuera necesario Para poder ser lleno El Espíritu Santo Entonces yo no puedo Comprender Que uno Que se dice Ser hijo mío No tenga El anhelo Y total De que hizo Una buena pesca Hermano La mitad De la iglesia Estaba ahí Y yo estaba Para Trancasos El Señor Bautizó a muchos Pero cuál es tu actitud Respecto al recibir La llenura Si usted es con Desesperación Hermano Discúlpeme aquí Yo digo Esto es o todo O nada Así sencillamente O todo O nada O todo O nada O mire O mire O será O será O será Que eso Es algo que viene Ya cuando uno Nació Y los demás No lo tienen Porque Porque yo si era así Cuando estaba en el mundo O todo O nada Pero lo malo Es que lo usaba Para el pecado A mi me invitaban A un trago Yo le decía A mi Vamos a echarnos Una cerveza A mi O me emborrachas O me dejas como estoy Le decía yo A los que me están invitando Pero una cerveza Yo no te acepto Ah bueno Vamos pues Ah pues Vamos pues 12 de la noche Vámonos a Playa Dorada Imagínese 300 kilómetros Vámonos Es la hora Bien tuturusco Entonces si yo Presté mis Mis miembros Para el pecado La Biblia dice Que ahora deberían de ser Puestos totalmente A disposición de Cristo No a media Le damos solo el 25% El 75% Me lo reservo No O todo O nada Pero sobre todo Nosotros hermanos Que somos ministros Puchis hermanos Si nos dieron el privilegio De vivir para esto Y el privilegio De vivir de esto Porque la Biblia lo dice El que vive para el altar Que viva del altar O sea que te pagan Por lo que te gusta Si si hermanos Sinceramente Si Ahora si a alguno No le gusta Este chance hermano Entonces retírese Pero A la mayor brevedad Oye Entrame en la iglesia Que yo tengo un montón De gente haciendo cola ¿Cuántos se apuntarían? De los que todavía No están ministrando Directamente En alguna iglesia No están pastoreando ¿Cuántos se apuntarían? ¿Ya vio? Tengan cuidado Porque Dios siempre Tiene gente en la banca Siempre 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 Si hay 7 mil Que no habían doblado Rodillas delante de Baal Y ahí estaba Elías Y todos le estaban Anhelando el puesto Pero solo uno Lo consiguió Pero Pero Hermano Pero Hermano amado Pero ese cuate Con todo respeto Decirle cuate Ese tremendísimo Extraordinario Profeta Y amado Eliseo Pagó el precio Hay gente Que se emociona Un ratito Y le dice Yo hermano Yo yo No Yo yo Ese era un juego De patojitos Que teníamos Es que uno va En pos de aquello Con decisión Pero con decisión Déjeme Mire Yo no puedo ser El ejemplo No puedo ser El parámetro El parámetro Es la Biblia Pero Algunas cosas Que he hecho bien De vez en cuando No me gusta contarlas Porque a veces Solo le cuento Las que he hecho mal Me acuerdo Cuando el señor Me habló Que me dijo Que me viniera A tiempo completo Y me fui Con el apóstol Y le dije Mire Hermano Le conté Le conté la experiencia Entonces me dijo Él Bueno Después de quererme Asustar Porque me dijo Claramente Nosotros no te podemos Pagar lo que vos ganas Me preguntó Si tenía deudas Si había pagado Mi carro Si tenía casa Todo eso Me lo preguntó Y después me dijo Eso No te podemos Pagar Está bien Dije No hay problema Si ¿Cómo iba a ser Para vivir? Solo Dios Sabía Hermano No yo Dios Bueno Y he vivido Todos estos años Gracias a Dios Hermano Y entonces ¿Sabe qué pasó? Que me dijo Él Muy bien Entonces Venite conmigo A Puerto Vallarta Tengo que empezar A enseñar El lunes Perfecto Eligeo Ahí nos vemos Eso fue Todo lo que Fui a averiguar La dirección Y toda la cuestión En el departamento Misionero Me dieron la dirección Y entonces Se resultó Un mi amigo Yo me voy con vos Y había comprado Un carro nuevo Él Y me dijo Yo te pongo la gasolina Y vos pones el carro Excelente Nos vamos Mira Yo conozco Por donde nos vamos Me dijo Y entonces yo arregle Mis cosas Bien contento Que no me iba a ir solo Ante lo desconocido Y a última hora Pero a última hora El cuate se me rajó Entonces yo dije Pues a mí que me importa Yo no sé Cómo voy a ser Pero este es Además que había Renunciado Yo había quemado Las barcas Y me fui En camioneta Como no sabía Qué camioneta era Y todo Tuve que pasar Allá Mazate y Arreo Que entraban En la terminal Que era Chuchitos No sé cuánto Cara Cara No sé qué Le dicen a uno Cuando se suben Con las grandes canastas En aquel gran calor Hermano Pero iba feliz Capachula Entré Fui Dieciséis horas En una Una En un bus Que se llama Que estoy a Colón Hasta México Distrito Federal Y después En uno Que se llama Estrella Blanca Dieciséis horas Para Puerto Vallarta Y me tocó Miren Taburete Pero yo estaba feliz Me decidí a hacerlo O todo O nada Para la gente Que quiere agarrar El ministerio Como que fuera Un hobby En mis tiempos libres Si Dios Si Dios Te está permitiendo Hacer carpas No te sientas Aludido Pero aquí No es de que Le vas a dejar Al Señor Lo que te sobra O todo O nada Aquí no Aquí Aquí no viene La doctrina De Tarzán La doctrina De Tarzán Es Que no suelta Una liana Hasta agarrar La otra Aquí no hay Doctrina De Tarzán Aquí Si Dios Te dijo Ya Ya En el camino Va a aparecer Va a aparecer Un águila Debajo De ti Y nadie va a sentar Y no va a dejar Que te estrelles Pero si Dios Te dijo Si Dios Te dijo Si no te dijo No me vas a venir A echar la culpa A mi Especial Todo quebrado Hermano No apareció El águila Hermano Dios no te dijo Tiene que haber certeza Seguridad De la voz De Dios Interna Hombre Por eso necesitamos Al bendito Y glorioso Espíritu Santo Porque Él es el que nos habla Y nos dice Hermano Esto no se trata De que el Señor Me dijo El Señor Me dijo Y son pensamientos Humanos No, no, no Es una voz Poderosa Inconfundible Que te dice Lo que tienes que hacer Porque conoce La dedo De tu corazón Con esa convicción Bueno, miremos Este es bueno Proverbios 31 20 La mujer virtuosa Extiende Su mano Al pobre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, a ver ¿Para pedirle? Para darle Para ayudarlo Para levantarlo Cosas más tremendas Y qué rico Hermano Qué satisfacción Puede sentir La gente Que cumple eso Qué satisfacción Mire Hace unos días Los hermanos De aquí en la iglesia Hermanos y hermanas Iban a la cárcel Con la obra misionera Para llevar víveres Allá adentro Pero cuando llegaron No los dejaron entrar Porque acababan De trasladar ahí A un personaje Muy connotado Y famoso Y entonces Estaba en la prensa Estaba Y no los dejaron entrar Pero no los dejaron entrar No solo a ellos Sino que a todos Los que iban de visita Bueno, ahí al frente Iba mi mujer Y no le cuento esto Porque sea mi mujer Sino que solo estoy poniendo Un ejemplo Y entonces De repente Ella recibió Ahí un rema Toda esta gente ¿Para qué no vamos A regresar Con toda esta comida Que tenemos Con todos estos víveres Si toda esta gente Está necesitada Si tiene a sus maridos Metidos aquí ¿Quién les está dando plata? A menos que los maridos Sean extorsionistas Ah, pero Pero mire Pero no pensaron así ellos Entonces hablaron Le pidieron permiso A los guardias Hicieron así Algún rincón Porque Como había unos Que llevaban pancartas Y iban a salir En la presa O en la televisión Entonces no querían Que mezclaran el seo Con la manteca Entonces se fueron para allá Y empezaron a repartir Víveres Y hablarles de Cristo Entonces había una Una hermana Que no sé si está En medio de nosotros La hermana Que llevamos Un muchachito enfermo No, porque Pero como las hermanas Lo invitaron Y aceptó a Cristo Dice que lloraba Como en el En el buen chapín Se bebía Las lágrimas Porque No tenía Absolutamente Nada Para comer Seguramente Tal vez le iba a ir a pedir A su Mario Y el Mario Que le iba a poder dar Ahí en vez Tal vez hasta Tenía que azotar Ahí para que no Lo pongan ¿Cómo es que le dicen Esa cosa? La talacha Y la llaman Y le dicen Mire El señor Le trae Y entonces Empezó a cambiar A su bebito Y tenía El bebito Y el intestino De fuera Y en el hospital En uno De los hospitales Nacionales No lo recibían Y ahí no tenía El intestino De fuera No lo recibían Que miran Tantos pobres Podrían extender Su mano Al necesitado Pero no lo hacen Porque como es Tanto hacer Yo creo que se curten Nosotros no nos podemos Curtir ante la necesidad Hermano Nosotros no podemos Vivir Ignorando Las necesidades Espirituales Pero no solo Las espirituales Sino que Las materiales De mucha gente Claro que no estoy Hablando de los Araganotes Ni de los Aprovechados Estoy hablando De los necesitados Hermano Estoy hablando De los desafortunados Que Por alguna Causa El señor Los dejó Y dijo El señor A los pobres Siempre los tendréis Con vosotros Pero para que Pues para hacerles Misericordia No para esclavizarlos Si No es para hacer De ellos Una plataforma Sino para Bendecirlos Entonces Mire Le quiero Porque Es que Mire Yo no estoy Tratando De darle A usted Un mensaje Así Magistral Un sermón Paso Uno Paso Dos Paso Tres No Yo le quiero decir lo siguiente Mucha Se los voy a poner En chapín Mucha Tenemos que ir a ayudar A los pobres Tenemos que salir A la calle Tenemos que poner Comedores Infantiles Tenemos que poner Tenemos que ayudar A la gente Que necesita Puchica La iglesia Moderna Gasta 100 millones De pesos Para hacer Un nuevo Templo Pero Ni siquiera Le da Un banano A un pobre Eso no es Correcto Disculpen Pero eso No es correcto Acaso No dice Mateo Capítulo 25 Por cuanto Tuve Hambre Y me diste Comer Tuve Sed Y me diste Beber Me viste Desnudo Me vestiste Me viste En la cárcel Me visitaste Venid Benditos De mi padre Preparados Entrar al reino Preparados Para vosotros Que mi padre Tiene para vosotros Y cuando te vimos Pues cuando Se lo hiciste A uno de estos Pequeñitos A mi me lo hiciste Pues yo me opongo Hermano Yo sé Yo entiendo Que nuestras instalaciones Deben ser mejoradas En todo el sentido De la palabra En todas las iglesias Yo no estoy de acuerdo En que la gente Gaste En hacer un templo Un montón de dinero Y no anuncian El mensaje Del evangelio No Tienen Son codos Para pagar Un programa De radio En donde Van a poner El mensaje En donde Se va a salvar La gente Porque esa gente No va a llegar A sus iglesias Yo oía Yo oía Un pastor En cierta oportunidad Cuando estaban Pidiendo Ayuda Para salvar Una radio Cristiana Que había caído En la quiebra En la desgracia Y el dijo Hermanos Yo No tengo Planes De poner Una iglesia Aquí en la capital Y por eso No pongo El programa De radio Yo No le dije Nada Pero me puse A pensar Y entonces Nosotros Entonces esto es Una mercadotecnia En donde yo Voy a A regar La semilla Solo si voy a Recibir Una cosecha ¿Cómo va a ser eso? El sembrador Salió a sembrar Y mientras Sembraba parte De la semilla Quedó junto al camino Él no tuvo Cosecha de eso Pero le dio Oportunidad A ese terreno Nosotros Hemos sido Llamados A conquistar El mundo Y el mundo Hermano Hermano Amado El mundo Tiene 7 mil millones De personas No le vamos A poder llegar Si no utilizamos Los medios Masivos Eso es Extender La mano Al pobre También Pero También Hay que sacar A la gente De la iglesia No echarlas No, no, no No, no, no Hay que sacarlas De las cuatro paredes Para que vayan A ver Las necesidades En grupo En grupo En grupo Para que vayan A ver Miren esta necesidad Bendigan Ahí La gente Tiene experiencias Extraordinarias Si no Si no se nos Van a Anquilosar En la iglesia ¿Qué? Ah Pues yo Ahí sí Que no logro Mucho Mirar Bien A ver A ver Pon el anterior Please Van a Señor Jesús Alá Mire Me voy a decir Donde Donde Es donde Se mira Lo que está Ahí ¿Ya lo vio? Esa cosa Hermano Tiene que haber Sensibilidad Social Hombre Por eso Lo que voy a decir Ahorita Desde luego No No Involucra A los médicos Que tenemos acá Usted sabe El hermano Mario Peña Y su esposa Ayudan En la obra Van a dar Consultas Hacen un montón De cosas El hermano Elías Siempre ayuda A los necesitados A los pobres Cuando la gente Tiene necesidad De Dios Miran como los ayudan Pero mire Yo estaba un día Sacando una Fotocopia Allá en la Cámara de Comercio Y había una Convención de médicos Y entonces Estaban en su momento De 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 Relax Había un receso En el coffee break Como dice En mi pueblo Y entonces Y un señor Ya algo Anciano Pero Tal vez No 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 voy a pensar Que era un viejito No Un señor Así De aquellos De aquellos Tayuviones Pero ya Canoso Iba caminando Y no se fijó Que había un vidrio Pero un vidrio Gigantesco Y se pegó Con el vidrio Y se cortó Entonces Esta parte De aquí Me quedó Colgando Y los médicos Estaban así En el mezanine Por decirlo así Se dieron cuenta De eso Los que estaban afuera Y empezaron a jugar Auxilio Un médico Un médico Una convención De médicos Perdonen Pero Hay bromas Que 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 Son soeses Aunque no se diga Una palabra De esas Que fregaron No agarraron Ay perdón Ya se me salió Porque no agarraron Su maletín Y bajaron Para ver Que podían hacer Pero nosotros No podemos Permanecer Impasibles Ante Una necesidad De esa naturaleza Y hay miles Hermano Necesitaríamos De ver A salir Necesitaríamos Salir primero Los pastores Fíjense De ir a ver Usted sabe que yo amo la Biblia Yo amo la Biblia hermano Podría decir casi que soy un adicto A la Biblia Gracias a Dios Así que Entiéndame lo que le voy a decir Con corazón circuncidado No basta con que nosotros sepamos Que la palabra número 4930 Del hebreo Que dice tal y tal cosa Quiere decir tal y tal otra No basta con que sepamos Que la palabra piedad Viene de la palabra griega Eusebia Y que quiere decir esto Y lo otro Si nunca la ejercitamos Tenemos que extender nuestras manos A los pobres hermano ¿Sabe por qué? Porque si no nos van a pedir cuentas hermano ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice Que el apóstol Pablo Cuando fue enviado Y le dieron la diestra Compañerismo Él mismo testifica Lo único que me pidieron Es que no me olvidara De los pobres Y después dice Cosa Que no he hecho Es decir Cosa que no me he olvidado Miren si usted no tiene la capacidad Digamos No tiene la infraestructura Pues traiga algo Bacán Nosotros si la tenemos Y estamos saliendo Y cuando es demasiado Lo que tenemos Y no lo podemos repartir Llegamos con gente Que se dedica Más específicamente A eso Como remar ¿Qué dice? Se anima Amén Salgamos Salgamos ¿Sabe usted Que dice la iglesia En el cantar De los cantares Al amado? Le dice Salgamos al campo Y dice Otro montón de cosas Ahí miremos Si las vides Ya echaron Sus frutos Si los granados Pero dice Salgamos al campo Y ahí Te entregaré Mis amores ¿Y cuál es el campo? El mundo No dice Vengamos a la iglesia Ahí te entregaré Mis amores No, no, no Dice Salgamos al campo Salgamos Miren Miren hermano Nuestra Sonia Sonia Vení para acá Por favor Tráiganme un micrófono Por favor Tú traes el micrófono Gracias Sonia Ayer Cuando estábamos Con mi esposa Nos contaste El testimonio Mi esposa Ya lo había oído Yo no De De Lo que te impactó Y para Para el llamado Cuando eras una jovencita Para el llamado Misionero ¿Cuál fue el testimonio Que oíste? Por favor Cuéntale Los pastores Yo tenía 17 años Estaba Liderando Un grupo De Casi 150 jóvenes En mi ciudad En mi ciudad En Brasilia Y vi Un anuncio De una convención Misionera Entonces El resto El resto El resto del sendero El resto del sendero luminoso Entonces yo Me escribí Me escribí en un curso Misionero Me quedé un año En una escuela En San Pablo Estudiando todo Sobre la evangelización Del mundo Y cómo alcanzar La gente A través de la predicación Y el 5 de septiembre De 89 Yo estaba llegando En Lima Perú Yo fui por dos años Y me quedé seis años El sendero luminoso Mató muchos cristianos Y en estos hermanos Lo que pasó Fue que en esta noche Estaba haciendo una vigilia Y una santa cena En la ciudad de Yacucho Los senderistas Llegaron y entraron A la iglesia Y dijeron Hoy mataremos a todos Y ellos dijeron Por favor Nos deja hacer la santa cena Y se los dejaron Y después de las santa cena Llevó todos afuera Y los fusiló Doscientos hermanos Pero un hermano Logró escapar Y yo lo conocí Estando ahí En aquella noche Dios le dio un cántico Y yo quiero dejar A los pastores La poesía decía Canta Tu victoria Hermana Nunca Desmayes En la lucha Porque en la lucha Y en las pruebas A nuestro salvador Tenemos Cuando morimos Nada llevamos Ni ganancia Ni riquezas Porque allá Porque allá en el cielo Tenemos Una ganancia Y una corona Gloria a Dios O sea O sea Ya Ya que entre un grupo De Guerrilleros Y que les dieran La oportunidad Porque les dieron La oportunidad De negar a Cristo Si niegan a Cristo Los dejamos vivir Pero no Solo les pedimos Favor Déjenos celebrar La Santa Cena Y después nos matan Se imagina Como tomaron Esa Santa Cena Miren Miren hermanos La historia De la iglesia Está llena De héroes Anónimos Que no salen En la televisión Aunque nosotros Tenemos que salir Para llevar el mensaje Pero no salen Para hacerse famosos Gente que está En las montañas Gente que está Necesitada Gente que Gente que tiene Experiencias Vividas Con el Señor Miren hermanos Dios nos ha bendecido En Guatemala Pero no nos la llevemos De que Aquí hay un Avivamiento Rampante Y que Y nos Enorgonzzcamos De eso Porque Dios Donde quiere Se manifiesta Y a quien quiere Se le manifiesta Y por misericordia Se nos manifestó A nosotros ¿Cómo se va a sanar La mano? Extendiéndose Extiende tu mano Al pobre ¿Cómo se va a sanar La mano? Extendiendo la mano En clamor ¿Cómo se va a sanar La mano? Extendiendo la mano Al Espíritu Santo Para que Para que entre A nuestra arca Yo no estoy diciendo Que nosotros Hagamos solo Obra social Tiene que haber Un equilibrio Porque Realmente Lo que resucita Es el Espíritu Y la palabra Yo por eso Le estaba diciendo Que yo Amo la palabra Y yo De ninguna manera Hablaría en contra De eso De ninguna forma Hermano Si es mi vida Yo cuando Cuando no Puedo estudiar La Biblia Me pongo en mal humor Es síndrome De abstinencia Igual que El 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 bolito Que no se puede echar un trago Y se pone bien bravo O el que dejó de fumar Y Y está bien bravo O el que está en dieta Y Así yo Si no estudié Si no saqué un tema Un día Entonces Me siento así como Incómodo ¿Qué pasó? Síndrome de abstinencia Pero gloria a Dios Hermano Eso sí O sea Me entiende Me están a entender Hermano Si usted no sale Por lo menos Promuévalo Y deje que sus ovejitas salgan Ok 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 Ah la silla Se fue el tiempo Oh Dios mío ¿Qué hacemos con el tiempo Hermano? O sea Esto habla del ocuparse De los pobres Solo una cosita Más antes de ocuparse De los pobres ¿Qué? Hacemos Hay muchos Pobres hermano Abundan Yo creo que tenemos Que dirigir nuestra oración Para que el Señor Nos guíe Hacia donde vamos a ir ¿Verdad? Que no me vayan a resultar Como un hermano Que se fue a evangelizar A una maquila Y el pastor le dijo Yo no quiero que me Taregas gente Aquí de maquila Aquí esta Esta La visión de aquí Es para Solo empresarios Pues chica Bueno Que mala onda Con esa onda Nunca le hubiera pegado A Goliat Luego dijo a Tomás Acerca aquí tu dedo Y mira mis manos Extiende aquí Tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Esto Este versículo De San Juan Capítulo 20 Versículo 27 Habla de la actitud De erradicar La incredulidad Pero Pero no solo actitud Yo puse aquí actitud Pero una actitud Nos lleva a una acción Acciones que erradican La incredulidad Por ejemplo Otra vez Vuelvo con el mismo ejemplo Que le estaba contando Cuando fui llamado Al ministerio La actitud Que yo tenía Era voy a servir Pero la acción Que realicé Porque a mi el Señor La forma como me habló Fue Tu Estás esperando Que sucedan milagros Para seguirme No es así Me dijo Sígueme Sígueme Y vas a ver los milagros Como que dice Extiende tu mano Actúa Actúa Y me lo ha repetido Muchas veces El Señor A través del ministerio Y yo Quiero Seguir en eso Pero yo quiero Yo sinceramente Yo quiero terminar Mi carrera con gozo Hermano Y estando vivo Así como Pablo Porque Pablo Terminó su carrera Y todavía estaba vivo O sea que Le sobró tiempo Ay que tremendo Ahí llegó Y dijo Ya ya Yo lo que Lo que tenía que hacer Ya lo hice Tengo tiempo Ya Tranquilo Ahora le toca a ustedes Tremendo No siguió Haciendo Él No siguió Trabajando Porque Él sabía Que ya estaba Ya 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 Juan el Bautista No Juan el Bautista No supo Que ya estaba Entonces le cortaron La cabeza Siguió Disipulando Él A la par Del Señor El Señor A aquel lado Del río Y él De este lado Del río Y le llegaban A preguntar Al Señor ¿Por qué Los discípulos De los fariseos Y los discípulos De Juan Ayunan Y nosotros No ayunamos O sea que Juan te siguió Con su discipulado Pero si A él lo habían enviado Para presentar Al Señor Que lo único Que tenía que decir Señores Se cerró La iglesia A mí En el único lugar Donde me van a ver Detrás de él Todavía estaría vivo Pero él siguió Su discipulado Siguió trabajando Cuando ya había terminado Lo que tenía Había sido enviado A hacer Entonces Nosotros tenemos que saber Qué fue lo que nos enviaron A hacer Y por eso No debemos de ser Los hombres O orquestas En las iglesias ¿Fuemos enviado Para eso? Tranquilos Hagámoslo Ya Ya Ok Ah Este es bueno Con este voy a finalizar El Señor Le dijo a Moisés Extiende tu mano Y agárrala Por la cola Él extendió la mano La agarró Y se volvió Barra en su mano Miren Yo no sé nada De cazar serpientes Es más Yo miro una culebra Y me voy por otro lado Si No voy a salir gritando Ay culebra Pero Si la miro Y digo Con permiso hermanos Ahí seguimos platicando Otro día Y me voy por el otro lado Así que yo no sé De nada de eso Me imagino Porque veo que En Animal Planet Todo eso Me imagino Esa es una imaginación Mía No lo puedo aseverar Que para agarrarla Hay que inhabilitarla Y agarrarle la cabeza Porque si la agarra De la cola Ella se puede voltear Eso me imagino yo Eso me imagino Pero el señor Dijo que le agarrara De la cola Por la cola Se agarra Así Y la besan Bueno yo por eso Te digo Yo eso no sé Pero Pero como que el señor Si sabe Le dijo que por la cola No sé si era Antinatural O que Pero le dijo Por la cola Pero vayámonos Realmente Vayámonos Al Al simbolismo Esto lo que quiere decir Es Recuperar La autoridad Que se había dejado Tirada Y eso se había Convertido en un enemigo Sin enseñorearte De las ovejas Hermano amado A ti te dieron Una autoridad Pero a veces Nos gusta Delegarlo todo Y por eso Es que Terminamos Con dolor De esto Delegaste tal cosa Delegaste tal otra Y todas las delegaciones Te fallaron Entonces Recupera tu responsabilidad Y con eso Vas a recuperar Tu autoridad El hermanito Que pusiste Al frente De la alabanza Se está paseando En todo Haz un esfuerzo Y llega tú Hermano Pero es que Yo no sé Nada de música No de música No sabes Pero de espíritu Si sabes Entonces llega Regresa Y está presente Y entonces Recupera tu autoridad Porque si no Se te va a volver Una culebra Y te va a perseguir Y otra cosa Recupera tu autoridad En la casa Hermano Ahora Un momento Cuando yo digo Recupera tu autoridad En la casa No me refiero Al absurdo Machismo Porque hay mucha gente Hermano Que para mí Les voy a decir una cosa Para mí La gente que quiere Demostrar su autoridad Es porque no la tiene Me gusta mucho Lo que dijo Napoleón Que lo quisieron Sentar a la cabecera De la mesa Y él dijo No, no, no Donde yo me siento Ahí es la cabecera Y sabe por qué Me gusta Porque En la casa De mis padres No, no, no De mis padres No de mis padres No de mis padres En la casa De mis padres De mi papá Y mi mamá Mi papá Se sentaba Aquí en la cabecera Y yo Me sentaba Aquí A la par de él Así comíamos Entonces a mí No se me quitó Esa costumbre Cuando yo Miro una mesa Busco ese lugar Y todos me dicen No hermano Usted aquí en la cabecera Bueno Digo yo Gloria a Dios Pero me siento incómodo Ahí Algunos si les he dicho No hombre Donde yo me siento Ahí en la cabecera Entonces no estoy hablando De un machismo absurdo De que no Que O sea Que mando No El que lo dice mucho Es porque tiene miedo De que se De que De Autoridades Yo voy manejando Yo soy el que Llevo el timón Pero oigo Los hermanos A veces vamos a comer Con los pastores Y ellos vienen Y me dicen a mí Hermano vamos a comer ¿Qué les digo yo a ustedes Cuando me dicen eso? Van a decirle a la madre Si está de acuerdo De ella Vamos ¿Y qué? ¿Y qué me quita eso? Me quita autoridad Ante los machistas Quizás sí Pero yo entiendo Que yo tengo Un hogar Que Y que quiero estar Con ella Y que quiero estar En armonía Y que si ella está De acuerdo Amén Pero algunos Para demostrar Que son la autoridad En la casa Su mujer Les hizo Su comida preferida Y ese día No llegan a la casa Y no avisan Y ella se pasó Toda la mañana Cocinando Le da Digo ¿Y por qué no viniste? Aquí Yo soy la autoridad A mí no me vuelvas A preguntar No se te ocurra Volverme a preguntar O a mandar En Seol O délese cuentos Délese cuentos Usted tiene que dar cuentas Yo creí que Yo creí que Se habla Señor Iba a ser De una voz femenina O no sé Si la hermana Está ronca Pero 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 gracias Por el apoyo Masculino Tenemos que vivir Como co-herederas Con ellas Son co-herederas Entendámosle una vez Nosotros no somos Más que ellas Pero somos Su autoridad Y yo le aseguro A usted Que si usted La ama Con todo su corazón Y la cuida Y la protege Ella Va a anhelar Sujetarse a usted Porque eso Es lo natural Que Dios dejó Ella lo va a querer Honrar a usted Porque uno Siembra en ella Amor Y la cosecha Es Sujeción Porque la sujeción Es una forma De amor Porque hay algunos Que cosechan sujeción Pero Porque sembraron Miedo Ay ya va a venir El hombre Ay peor Ay No está hecha La comida Ay peor Si no Peor si le eché Mucha sal Al hermano En cambio En el amor Si le echó Mucha sal Entonces uno le dice Mija Cabal Hoy necesitaba botar Garrapatas Mija Dios te bendiga Mamaita linda Porque hay que hacérselo saber También que se le pasó La mano Pero con técnica Hombre No que Ok Se fue el tiempo Hermano Solo déjame Otro consejo Pues estamos hablando De sanidad De la mano Estamos hablando De sanar La mano Pero esto Pero esto Que estoy diciendo No quiere decir Que no recuperes Tu autoridad Ya que ella En público Te avergüence No No Eso hay que Llevar a la parte Diciendo Mira Mira Tú me amas De veras Porque eso Que hiciste Me dejaste en ridículo Eso no se debe de hacer Mira Mira mija Va una Ya 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 Bueno ¿En qué quedamos Hermanos ¿Hago la pistola o no? No, no Ya lo estoy Bromeando Ok Miremos otro Así rapidísimo Oh Esto es precioso Hermano Tú Levanta tu bar Y extiende tu mano A ver, a ver, a ver A ver Ponete en pie Por favor Obedece las instrucciones Que te voy a dar Levanta No, no Levanta tu vara Y extiende tu mano No No Levanta Levanta Ya Ya levantaste Ahora Ahora extiende tu mano La otra mano Entonces lo que hizo Moisés Fue esto Solo que Mira Permíteme Agarrarla con la izquierda Y levanta tu mano derecha Así Como señalando O sea Él levantó Lo que estoy tratando de ejemplificar es esto Levantó su vara Que significa autoridad En otras palabras Potestades Miren esto Una vez que las potestades Miren esto Tu mar Ábrete Por eso Se levanta Gracias a vos Perdona que Y que me perdonen A las que les arruine El No va a tener que componer después Entonces aquí lo que yo veo Es lo siguiente En una crisis de esa naturaleza Dios le da permiso a la gente Para que se pongan a jirimiquear A chillar Y a patalear Pero no es líder Porque le dijo Y tú Nos salimos de internet Fuera Internet Terminemos el cassette ya Por favor Ya Aquí se terminó Bendecimos en el nombre de Jesús A todos los que nos están oyendo En nombre de Jesús Gracias a todos los que nos están oyendo x Đecen